Bueno, estamos aquí una vez más en Friki Quedadas y hoy estoy aquí con mi amigo Goro. Hola. Bueno, habla Goro. Estoy encantado de volver aquí a la Friki Quedadas. A esta información. Deseoso de poder participar hoy y que os guste el tema. Y nada, y devolverle los afectuosos saludos a Panchito. Y bueno, estoy aquí también con Luis. Luis, saluda. Hola. Muchas gracias por presentarme, Patry. Vuelvo también a Friki Quedadas después de varios capítulos sin aparecer. Aunque el último triunfó, ¿eh? El atacante y tal fue la hostia. Un juego aquí con la manga y los Friki se ha ganado sobre ello. Y bueno, habéis oído a Villa. ¡Hola, amigos! Que yo creo que es el que más veces ha aparecido en los podcast. Sí, soy el que me dejé culo por esto. Es el que cobra. Se lleva comisión seguro, vamos, porque no es normal que estén todas. Llevo un par de magdalenas por lo demás. Y nada, hoy vamos a hablar de películas que han sido adaptadas de un cómic. Pero, como hemos estado hablando mucho de DC, Marvel y estas cosas, no son de superhéroes. Son cómics o bien japoneses, o españoles, o americanos, pero que no tenga temática de superhéroes. Y para que esto no salga muy largo, que aunque eso no lo va a hacer, pero bueno, empieza hablando. Bueno, ¿tú de qué nos vas a hablar? Pues nada, yo voy a hablar de V de Vendetta. Eso es un superhéroe. Bueno, nada, no, déjate. Eso, déjate. Una racista. Que, bueno, es una serie de 10 novelas gráficas adaptadas a luego, posteriormente al cine. O sea, que no es al revés. Del cine a luego los cómics. Porque Luis creo que vas a hablar, ¿no? Sí, el nombre lo tengo un poco aquí. Pero bueno. Bueno, adelante vamos a los acontecimientos. Pues como digo, son 10 novelas gráficas, que esto hay que matizarlo, que no es lo mismo que un cómic. Escritas por Alan Moore e ilustradas por David Joy. La serie creada en los años 80, en concreto la primera edición data de 1982 a 1988, pues la idea era originalmente... ¿Vaya rollo estar produciendo? No, la serie originalmente fue ideada y publicada como una serie delimitada de 10 cómics. Pero como ha sido recopilada, posteriormente y como novela gráfica, se han realizado nuevas ediciones en numerosos países. ¿Y qué lo dibujaba Goro? Lo dibujaba David Joy. ¿Y guionizaba? Eh, Alan Moore. Muy bien, claro. Hay que resumir esto, hombre. Si lo ves por la calle le das un euro. Qué grabatudo. Sí, le das un euro. Un plato de cogido. La historia está inventada en Gran Bretaña, a finales de la década de los 90. Pues he dicho que la novela gráfica era de los 80, pues esto digamos que es en el futuro, ¿no? Pues en el futuro ha habido una guerra nuclear parcial que ha destruido gran parte del mundo, ¿no? Y además existe un régimen fascista autoritario que gobierna ahí en el Reino Unido. Pues existe la trama de esto, es que hay un misterioso revolucionario apodado V, oculto entre las sombras y en una máscara de... ¿El fantasma de la ópera? Una máscara que he tanto dado a hablar ahora en los movimientos del 15M, de Anonymous, de... de reivindicación social, que viene... Un montón de flipados. Que no han leído el cómic y se lo ponen... Pues esta máscara... Entre la máscara de Boos y esa con bigotillo, pues está... Esta máscara está inspirada en un... en Guy Fox. Guy Fox. Guy... Ponérmelo del inglés, que das inglés. Magic English. Magic English. Magic English, que fue un conspirador católico inglés que sirvió en el ejército español. Obvio. De los países... Sí, sí, sí. Este es el de la máscara. Sí, sí. Esto es interesante. Esto es el ejército español de los Países Bajos, entre los finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Planeó la conspiración... Qué gran hombre. ...de la pólvora. ¿Qué consistía esto? El objetivo era derribar el parlamento británico con explosivos y asesinar al rey de Inglaterra y al resto de la cámara de los Lores. Pues esto es lo que quería hacer el hombre este. No, no, no. Solo eso. Revolucionarios. Pues bueno, se ha inspirado el V aquí en esta... ¿Entonces V de Vendetta es español? V de Vendetta tiene raíces españolas. Tiene raíces. ¿Por qué le vas a Melena Flamenca? Claro, claro. Pero él no es Guy Fawkes, así que no tiene por qué ser... Pero si está basado, lleva su cara. Por eso, como ahora mismo ya les digo que... El personaje, sí, pero él como persona... Yo lo vería con una peineta muy bien en la película. Tiene que bajar, en vez de cuchillos que lanzar la peineta. Hombre, Guy Fawkes... De Guy tiene poco, porque bien que le daba la mano a Tilly Portman allí y que le gustaba una lágrima, ¿no? ¿Una lágrima? No, pero... No mantiene ninguna relación en la película. Ya, pero bueno... Se está chucarrao, que es un progeto. Pero se enamora ahí un poco, ¿no? Le da un pico en la máscara como si me doy un beso con la columna. Ah, bueno, 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 yo qué sé. Yo, hombre, también es verdad que la película exagerará a esto, porque en la película, sabes que tiene que meter amor y cosas así para completar las cosas. Mamá, aquí ya. Pero bueno, ahora voy a hablar de la película, ¿vale? ¿Y del Comi no? ¿Y del Comi no? El Comi, pues nada, ya os he comentado. ¿Qué te parece el estilo de dibujo del Comi, cara? Pues es muy novedoso, muy novedoso y que ha sido adaptado, han hecho muchas historias a partir de él. O sea, que es que no te puedo opinar, porque como han hecho tantas historias, no se cansan, son unos cansan almas. ¿Cuál es tu favorito de todas? Yo el séptimo. El séptimo me gusta mucho. Vale. Bueno, continúo ahí. Señor, corre. En 2006, los hermanos Wachowski, produjeron y escribieron el guión para su adaptación cinematográfica. ¿Era la directora de Mate? Sí. Sí. Y de las nubes. Ah, sí. Que era uno de siembra. Y ahora van a sacar la de... ¿cómo se llama esto? La de Júpiter. No sé qué de Júpiter. Júpiter Renacer o algo así. El ascenso de Júpiter. Sí. Bueno, Hugo... Que uno se ha hecho tía que es más feo que el demonio. ¿No lo he visto? Que lo ha puesto en... No, no lo he visto, no lo he visto. Que sale la Mila Kunis como protagonista. Sí. Bueno, voy a decir que los actores Hugo Webin como V. ¿Vale? Te importe una mierda todos nuestros comentarios. ¿Y conozco? Tú vas a ir... Hombre, a ver, hay un tiempo. No podemos estar aquí diez horas que cansamos a los oyentes. Vale, vale. Y claro, si queréis que acabemos aquí, dos horas que no nos escucha aquí ni Cristo. Esto tiene que ser como dinámico. Fresquito, sigue, sigue. Si ahora no vamos a lanzar las puyas. Esto tiene que ser como lo de la serie de los ochenta. Luego damos nuestra opinión. Vamos a dejarle. Y Hugo Webin es V, ¿no? Interpreta V, el papel. Y Natalie Portman, como creo que se pronuncia... Ivy Hammond, pero como que quien quiere decir aquí... Ivy Hammond. Esto es... Vamos. Inglas e inglés. Magic English. Pues que se convierte en la fiel aliada para derrocar el régimen autoritario que existe. Pues bueno, las diferencias entre el cine y... No, porque caparizan a su amigo homosexual con la larga torcida. Y también las muchas veces que le intentan ahí dar el violar o no sé qué y va y le rescata el V. V, sí. Los dedos se han mantenido, ¿no? Es que su padre... Bueno, su madre no se estaba muerta. Su padre también se lo cargaron por... La putada esta de que parece que estaba metida en la cárcel, pero no está. Sí, eso lo hace el V. Lo hace la cabritiña. Lo hace la cabritiña. La tina cierra. No, ¿cuál es? Si hay gente que no la ha visto. No, claro. Es que luego... Carmen, así que... Esa es plantar en la maravillada película. Hola. Bueno, ¿y cómo os gusta más Natalie Portman? ¿Calva o rapá o con pelo? A ti, Luis, ¿cómo te gusta? Me gusta más Calva. ¿Calva? Sí. ¿Te pone más? ¿A ti, Villa? A mí me pone el pito duro con el pelo largo. A mí no me gusta, está como en los huesos. ¿La habéis visto en Thor? Está así, está... Vamos a ver, es que cualquier ser humano al lado de Thor parece ridículo. No, pero que... Que cuando la ves así es... Es un mazo de dos metros, ¿sabes? Es un oso. Cuando la ves a Natalie Portman de metro cincuenta... Que lo obligaron más o menos a acertar, porque dijo... Estoy hasta las narices del croma verde desde Star Wars. Sí. Y le dijeron, pues amiga, has firmado este contrato y vas a tener que... He vivido en verde, mi vida es verde. ¿Y cuál os gusta más? ¿Qué papel os gusta más de Natalie Portman? Quizá cine negro. A mí no. Cine negro, ¿no? Sí, pero por su gran interpretación. No, porque salgan ahí comiéndose el gigo. ¿Con Mila Kunis? Con Mila Kunis. O sea, cine negro. Star Wars es horrible, ¿no? A Star Wars... También estaba empezando la carrera, ¿no? Bueno... Es que como esto croma... Ella ha empezado de muy joven, pero... Todas las actuaciones ahí eran nefastas. Que son pocas altacunas, porque... Ves al chiquillo en la primera película de Star Wars... Y luego salía con ellos... Y sale ella con 16 años... Y luego se quedan con él. Es que verdad, macho. Esto nos quejamos, se quería quedar con la herencia del... Sí, con Nabuc se quería quedar... El Anakin se quería quedar con... El Anakin se quería quedar con la herencia de la reina. Esto es como la duquesa de Alba. Le cogió, vamos... Con el tío joven, igual. Pero vamos... Y nada, bueno... Las diferencias que quiero hablar entre el cómic y... Apenas se me va a la cabeza. Las diferencias que quiero, vamos... Matizar entre la película y el cómic... Bueno, son de... ¿Se quita la máscara? No. Vale. Dicen los compuestos porque estás ciego y ve... La película tiene que resumir. Tiene que resumir. Y es todo porque esto hay que hacerlo en una película. Porque es como darle débil. Claro. Es como un vampiro gigantesco. Pues claro, por eso mismo se condensa y se omite en varias historias paralelas del cómic. O sea, en el cómic había que si no sé qué, el amor de la madre... Por la historia de Rosemary, Alemon. ¿Hombre, Rosemary? Rosemary. ¿Son los pollos esos? Esa no es por eso digo. Rosemary, Alemon. Es una historia... La nota que le... Son las Tortigas que le mandan la nota, ¿no? La nota que le hace. De las Tortigas. Y también cambian a lo mejor un poquito algunos personajes. O sea, en el cómic tienen una función y ahí luego por lo... Pero porque la forma de narrar en el cómic te permite explayarte más a la hora de narrar las historias que en una película que tienes un tiempo limitado de metraje y tienes que meterlo ahí. Pero bueno, la mejor de todo ha sido Alan Moore, que es el puto amo. Alan Moore dijo, venga, soy el guionista de esta... No, de la serie de... Como he dicho, no me la gráfica. Soy el guionista. Pues entonces, el tío coge y dice, ah, ¿sí? ¿No me vais a poner que el V es anarquista? ¿No me vais a mencionar que es anarquista? Hombre, pues... Te da a lo mejor un poco. Dice, me desentiendo. Y el tío dijo, yo con la película lo encontréis conmigo. Pero recogieron dineros o no? No, no, no. Hombre, a lo mejor luego le han hecho famoso y se lo ha leído más gente los cómics del tío este y no se ha hecho más de la gana mañana. Sobre su personaje, ¿de qué cabe no mal si lo vendió tuvo que cobrar? Pero es que, como había dos, el que lo vendió, el David Joy, que era ilustrador, el de la... Este sí que dijo, me parece muy bonito, tal, y le hizo la cabritiña al otro. Y coge y dijo, me parece muy bonito y me da mucha pena que no esté en el proyecto de la película. O sea que, pero bueno. Pero bueno, que digo, pero Alan Moore siempre ha tenido problemas con los derechos. Porque con DC tuvo ahí unos pleitos en las movidas de que si los derechos eran suyos o de otros o de no sé quién. También con eso, con Watchmen, que se tiraron también la vida con los derechos. Pero bueno. Pues yo digo que estoy más con Alan Moore porque hay que tocar el tema de si era anarquista, se dice que es anarquista. Hombre, bueno, lo da a entender. Hombre, yo... Con la película. Hombre. Que me va a entrar a un sistema totalitario o ya qué sé. Sí, ya, ya. Pero bueno, eso puede ser un, no sé, una rebelión. Pero es anarquismo. De las máquinas. Anarquismo tiene asociación más de ideas de izquierda, extremo izquierda. En cambio, si es rebelarte contra un régimen, pues oye, si es un régimen de izquierda, puede ser un tío de derechas, ¿no? Bueno, pero el fin y al cabo, lo que vamos hablando. Que el tío ha dicho, mira, no me habéis respetado esto, y ha hecho la cabritiña. Muy bien. Pues nada, yo he acabado aquí, que ya está bien la broma. Muy bien. ¿Y nos pregunta nuestra opinión sobre... Sí, creo que sí. Es que claro, si nos va de tiempo, ¿con quién estáis más? ¿Con David Joy o con Alan Moore? Yo, ¿con...? ¿Pero en qué aspecto? En la... En esto de que apoyes el proyecto de la película. En apoyar el proyecto. Hombre, la película es... Hombre, es que no sé si es que se quedó con el dinero Alan Moore. Si al final hace el paripé de en plan, esta película me parece fatal. ¡Me da la enfadona, pero cobro! Pero luego veréis 500.000 euros. Eso lo veo mal. Claro, claro. Es un tema tan alto. Sí. Pero estás enmarrado. ¿Y a ti, Villa? Es cabroso. A mí me gusta la película, o sea, que yo estoy con el dibujante. Vale, o sea, que... Te vas con la Lady Joy. Y la película os gustó, ¿no? Sí, estoy bien hecha. Mucha gente me dijo, yo he esperado otra cosa como más de acción. Digo, si es que no tiene que ver con la acción, es lo que reivindica. Yo me esperaba que se citase la máscara. Bueno, eso ya... Pero es que eso sí no aparece en ningún lado. Ya, me gusta. Es como si aplicasen lo que he dicho antes, por cómo puede ver si está ciego. Si no tiene ojos. Bueno. No sé. Un mago. Esto también... Hay cosas como dar débil, también ve. Está ciego, ¿no? Porque hay productos químicos que le hacen... Venga, hombre. Venga, venga. A ver te cuesta dar débil. Pero sí, es Ben Affleck. Es Ben Affleck. A lo largo que viene Ben Affleck como Batman, ¿eh? A lo largo que viene Ben Affleck, arriba. Te quiero, te quiero. Pues nada, a mí me gustó mucho la película, pues porque... Por lo que ha significado y por los movimientos sociales que ha llevado de ello. Que la gente ha dicho, mira, estamos aquí putead por la gente del paro, tal. Estos ricos que se llevan todo el dinero. Y la gente ha dicho, aquí nos movemos. Y nos hemos movilizado. ¿Estás proponiendo que vuelen en el Parlamento, ¿no? Sí, también lo promuevo. Se hace falta. Hombre, no, no. Digo, también te han salido un montón de perro flautas en plan, ay, yo he visto V de Vendetta y me compro la máscara y salgo por la calle con esto. Hombre, anónimos. Y le preguntan un poco sobre el cómic y la película y dicen, pues salía Natalie Portman y estaba bien. No, hombre, no quiero que vuelen en el Parlamento, que aquí me van a acusar de terrorista. Y aquí tenemos oyentes, oyentes muy... Influyentes de... No, pero que no le va a hacer gracia esto. Por ejemplo, Rajoy. Rajoy. Tranquilo. O Pachito. Les contaremos el Parlamento. Pachito tiene que defender el Parlamento. Pero bueno, nosotros no somos... Esto es un canal apolítico, así que pasemos de tema. Luis. Y Luis, ¿tú qué película has elegido? Pues yo he elegido una película de 2013, Pacific Rim, para ser más exactos, dirigida por Guillermo del Toro y cuyo argumento es... Guillermo del Toro es ese gran gordito del cine. Pero a miro... Es el del laberinto del fauno, ¿no? Sí. Me encanta esa película. El laberinto del torrente. La de Blade. Se van juntos de... Sale de segura. De tacos. Sale de bastante segura, sí. Es el eulogio del cine. Hellboy. Sí. Han inventado los tacos y los dos. Los martes, que son. Bueno, y la trama consiste en que un buen día se abre una brecha y surgen unos monstruos gigantescos. Llamados Cayus. Los cuales se dedican a masacrar y a destruir ciudades. Cayu. Cayu. ¿Qué estás todo pagado? Para los humanos destruyeron el primero a base de unas grandes pérdidas tanto económicas como humanas. Y cuando aparece el segundo deciden construir máquinas de guerras gigantescas llamadas Jaeger. Evangelion se llama. Con los cuales atacar a los Cayus. Cayus. Este argumento recuerda mucho a lo que acaba de decir la misma Villa al manga Evangelion. Sí, es una copia para mí. Solo que sin la rayada científico-religiosa que te mete en el final en Evangelion. En plan, no, es un trozo de... Es Adán y Eva. U otro... La reencarnación. El nuevo Jesucristo. Bueno, ya que Evangelion no lo ha entendido. No, Jesucristo es un robot gigante y púrpura que tendría que ver con nosotros. Yo me lo he visto dos veces a Evangelion y sigo sin entender el final. Y me ha leído foros intentando ver la gente explicándome el final y yo diciendo esta gente se ha fumado algo porque yo no he visto esto por ningún lado. Lo único que tienes que ver es que un robot gigante matando bichos. Pero si es que en los últimos capítulos en el sentido de cerrar una habitación una... ¿Pero y la película? Pero porque se llevaba la... Viste las películas y tampoco las entiendo. Sí, yo he visto las películas. Porque me supongo que la película terminaba de explicar las cosas y... Básicamente se me da la puta cabeza ya. Me subo en mi bicho y me conecto totalmente con él. Y matamos más cosas. Pero bueno, eso... Bueno, eso que puede recordar a Evangelion o a la americana. Esto es un poco Transformers, ¿no? Aquí robots pegándose palos con... Pero el robot es un ser vivo. El otro es un robot que se mete un tío dentro. Esto es más Power Ranger. Sí, Power Ranger. Más que Transformers. Ah, vale, que venían robots. Porque se meten dentro. Correcto. Son mechas. Sí. Zordon, Power Ranger. Y vamos a continuar. Después de mi inciso. Con Goro cantando. Tengo la canción en el móvil. Puedo ver esta música. Ya, luego la ponemos en falta. Pues hemos traído esta película porque... En un principio pensábamos que está basada en un cómic. Pero no es así. La mole aparta. En realidad, el cómic es una precuela de la película. El cómic se llama Pacific Rim, año cero. Y la trama consta... Una verdad de imaginación se llama Pacific Rim, ¿no? Igual que la película. Bendita Wikipedia que te informa de estas cosas. La historia gira en torno a una periodista llamada Naomi Sokolov. De lo cual supongo que será rusa o algo así. La cual se dedica a... O eslovena. A lo mejor de motilleta. También. De motilleta. Sí. De la recuja también. De Minaya. Se dedica a hacer entrevistas a los principales personajes del conflicto. Ya que la historia se desarrolla durante los primeros ataques. Y casualmente son en el verano de 2013. ¿Y entrevista alguno de la peli? Sí. O sea, que básicamente es lo mismo que Ramón de Alceta. Sí. Sí, me recuerdo un montón a eso. Gracias a estas entrevistas conseguimos obtener mayores detalles de los personajes y poder enriquecer luego la película. Anda. Entre los personajes que entrevista se encuentran el Marshall Pentecost y los gemelos Raeli. ¿Los rusos? Eh, no. Ah, no, los chingos. No, los protagonistas. No, los protagonistas gemelos. Ah. Bueno, si puedes ponerle a que los bestias y yo me les voy a leer a los otros. Bueno, si es el principio, además, cuando mueres. Hombre, no hemos contado que de una hostia le quitan media cabeza y casca a un hermano. Sí, sí. ¿Pero eran gemelos? ¿Eran gemelos? Sí, se lo pueden conducir los gemelos. No eran gemelos. Pero no eran gemelos. Eran hermanos. Eran hermanos. Eran hermanos. Ah, me puedes pensar que eran gemelos. Los gemelos son tres chinos, son iguales. Por eso que yo te pongo unido con los chinos porque has dicho dos gemelos. Sí, sí. Ya la está liando. Que tienen tres brazos. Es verdad, es verdad. No, son hermanos, son hermanos. Que es el que muere, es el mayor. Sí. Ya. Y por eso luego se te ha hecho una minijapo, compañera. Que, bueno, el guión está escrito por Travis Beachman y con la supervisión también de Guillermo del Toro. Magic English también, Luis, aquí. Opening, opening a todos. Opening, opening. ¿Cómo lo dices tú, Travis? Yo, como tú. Ahora manchego. Ahora manchego. My English is perfect aquí. My English is perfect aquí. My English is perfect aquí. ¿Cómo lo dices tú? Con el gesto de mancho este. ¿Con qué lo voy a decir? Con el gesto de manchego. No, Luis, tranquilo. No, no, no. Estoy tranquilo. Está editada por Altea Ediciones. Y bien, ¿qué os pareció para empezar la película en general? Yo no la he visto. Para mí la película me gustó. Fue mi película favorita del verano, lo habría dicho alguna vez. Sí. Y por eso que lleva un ritmo rápido y yo qué sé, los efectos especiales están súper bien. Sí, claro. Se gastaron una pasta, pero además como que trabajan un poco más la psicología de los personajes, que en otras películas no lo tratan. Lo de la china con lo del este, el protagonista cuando pierde al hermano. El negro cuando le da a Hannah Cook el cáncer. Sí, sí. Qué digas. Tota genia, sí. Tota genia. Luego tiene el subpunto gracioso, te quedas también con la pareja graciosa. Vienen bichos y estos del mundo es todo triste y amarguras. Hombre, los callos. Y merece la pena resaltar la actuación de Santiago Segura en la película. Sí, claro. Que aparece bastante más. ¿Ah, sí? Sale como ayudante de Hellboy. De Hellboy, sí. El tío que hace de Hellboy. Que como el Guillermo del Toro es el típico director que contrata a todo el mundo para todas las películas que hace. ¡Es mi amigo! Le meten todas, ¿eh? A Santiago Segura. Y al otro. Y al que hace de Hellboy ya también le meten las calzas todas. Porque el Blade 3... ¿O era en la 2? El Blade 2 se hace de la patrulla sangrienta. O sea, que ser amigo del Toro es como... Ah, sí, verdad, verdad. Ser amigo del Toro es al principio y al final que lo pincha con una aceituna. La puta cabeza. O sea, ser amigo del Toro es como el que te toca el sueldo de NFC. Te vas metiendo en películas por ser amiguismo y te vas formando, ¿no? Esa es más española. Sí. Esa es producción española. Ahí no... Yo lo que eché de falta a la película Pacific Rim fue más batallas de... O de los trillizos. De los japoneses. O de los rusos. Porque fueron salir a morir, ¿verdad? Ya, pero es que... ¿Y dónde los metes? Pero es que salen bichos clase 4. No sé, alguna... Cuidado, bro. Alguna en la introducción o algo así. Se te ha soltado la goma de tanga. Madre mía, si se... Que digo, que ya hay un montón de luchas sin poner luchando a esos. Si los pones ya, yo creo que te cansaría mucho. Tanto a... Además, ¿no decían que el robot de los rusos sea una puta mierda viejuna? Cinco años llevaban luchando. O nueve, cinco años. Y apareció un super bicho de esos, pues le mete un viaje... Y luego el de ellos, que era el único nucelar, ¿no? Sí. ¡Nucelar! Y otra cosa que también me gustaba más, el robot de los... De los australianos. El padre... El padre y el hijo gilipollas. Más que el otro, que supone que era protagonista. Sí, a mí me gusta más el diseño... Así más aerodinámico. Es que parece un Evangelion ya totalmente. Sí, sí. Y se lo han copiado. Es el EVA 00, creo que era el copiado. Pero a mí por eso me gusta más el diseño ese. El otro era más, no sé, más rudo. Ahí más vasto. Pero bueno, son cosas de gustos. Ya. El ruso a mí no me gustaba nada. Otra cosa que no entiendo, ¿cómo es que el reactor que lleva el... El Jäger protagonista, aquí en el centro... ¿Cómo es que debajo del agua funciona? Porque es nuclear. Aunque es nuclear, tío. Eso tiene ahí como un fuego. No, pero está como tapado. El fuego va por dentro. Es una turbina, pero está más tapada. Pero la turbina no se mete el agua. ¿Qué? No. Es una cosa que no termina. Yo creo que eso estará herméticamente cerrado, Luis. Si hay otra cosa mejor que toda esa mierda. ¿Y es? A ver, si ellos han creado un robot gigante... ...habrán tenido la suficiente mentalidad... ...como para que si se mete en un charco, no se muerde. Claro. Hombre, sobre todo con luchar en el mar siempre. Por eso. No, pero lo que ya os digo. Vamos a ver. Cuando se meten en la grieta esa, que solo puedes pasar si llevas a de Gallu... Sí. A Gallu. Gallu... ¿Cómo cojones vuelve? Porque, vamos a ver. Llega el robot al otro mundo... Ella... La chica sube por... La chica sube. Sí. Pero cuando está el otro tío, se cierra el portal, porque ya el robot entra entero. Y suelta el cebollazo nuclear y todo el rollo... Y el tío vuelve. ¿Cómo cojones vuelve? La onda expansiva. ¿Pero no lleva... ¿Está cerrado? ¿El paso? Tiene que llevar el ADN para pasar de un lado a otro. ADN Gallu de ese Gallu. A ver, para empezar, ¿cómo van a salir Gallus? Es una película. Pero es un fallo, ¿verdad, Rafa? Bueno, también está el fallo de que lucha con tres o cuatro monstruos antes de sacar la espada. Sí, las dos espadas. ¿Qué es el plan? Luego hay un momento súper épico ahí, sacando la espada y la música... Y en plan, ¿por qué no la has sacado antes? Pero es eso, ¿eh? ¿Cómo vuelve? Bueno, eso sí. Eso es un pequeño fallo. A lo mejor luego se lo preguntas a Guillermo del Toro y lo tiene súper planeado, pero nosotros no... Dice, no, se quedó así grasilla por encima. La verdad es que yo tengo un cómo se hizo. Luego lo voy a mirar a ver si lo... Si sale eso. Sí, la chinorri la manda de vuelta cuando va a medio camino. Pero el que llega y se queda allí, y el bicho lo mira, y él mira al bicho... Y se miran, en general. Luego, Patri, haces una edición especial y matices estos elementos. O no, como en comentarios y ya está. Y una cosa que para mí se ha hablado de la película era la pareja de científicos. A mí me ha parecido graciosa. No sé. Entonces hace como gracias así simplonas y eso... Que con el tío ahí con los brazos tatuados de los gallos, asombrado... En plan, puede ser más friki ese hombre. Y que luego se chuta. Me meto en la mente de este páncreas gigantesco. Y además luego son personajes esenciales porque... Claro, bueno, sí, descubren el plan y todo eso. El plan. Pero las bromas esas que hacía, no sé. Y para qué cojones comprar a la gente cachor de monstruos. Para de todo era. Porque aumentaba el vigor sexual y... Hostia. Dependiendo de los objetos. Una viagra. De dos mil toneladas. O eran cosas de... Como por ejemplo los colmillos de elefante. Cosas así valiosas. Ya, ya. Y hacían como casas con la... No, pero de mal. Hacían un montón de cosas. Sacaban de todo con el bicho. Ya, como iba el tío y los sacaban de a tope. La mierda utilizaba para abonar el... Eso sí. Un macho. Un buen montón de mierda. No sé quejaban de los cayos, pero eso era una mina de... De oro. Cayo. Destrozaba a media ciudad, pero la otra se la reclaba. Estando pagado. Bueno, por favor. Ya has gastado la broma 500 veces. Menos mal que ya estemos terminando con esto. Bueno, yo por mí ya he terminado. Bueno, ya la voy a hablar yo. Que yo estaba buscando una lista de películas basadas en cómics. Y encontré esta película. Que yo no sabía que tenía cómic ni nada. No sé si la conoceréis. Es 30 días de oscuridad. Sí. Sí. Bueno, yo... Yo he visto la película. La he visto, la he visto. El cómic no lo he visto, pero la película sí. ¿Está sangriento el cómic como la película? Sí. Ya me la has liado, Pati. Ya me la has liado. Tu nivel de... Acaba de formar tan cutre como la película. Estoy aquí de rebote. A mí me ha gustado el final. Estoy aquí de rebote. Y bueno, pues... Voy a hablar de 30 días de oscuridad. Que el cómic salió en 2002 por la editorial y WD Publishing. Oh, ya. Y está escrita por Steve Wales e ilustrada por Ben Tempersmith. Que lo único que ha hecho así... Es con su vida. Con su vida ha sido 30 días de oscuridad. Y como curiosidad, 30 días de oscuridad salió como un esbozo para hacer una película. En plan como un storyboard. Y fue tan popular entre la gente que terminó siendo una serie de cómics que ha tenido, después de la historia principal de la película, hasta 10 historias diferentes más. Ah, que posterior. ¿La película no se basa en el cómic? No, claro, pero que... Hicieron como un cómic. Hicieron un cómic de un storyboard para hacer una propuesta película. Y la gente le gustó, empezó a comprarlo y tal. Y entonces siguieron la historia. Después de la película, de lo que pasa en la película, hay como... Los cómics ya estaban dibujados, pero que hay historias de 9 cómics más. Como que se podrían hacer 10 películas. ¿Y tú estás viendo que te los han leído? Yo me he leído el cómic solo de la película. Y por eso está bastante... El dibujo es un poco raro. Tiene como mucha acuarela. Sí. Y los paisajes y estos están bien hechos. Pero la cara de los protagonistas no está como muy bien definida. Es en plan de que lo he dibujado toda acuarela y luego he cogido un rotino o algo para hacer las caras. Y no sé, me gusta, pero no es... Qué raro. A veces te cuesta un poco diferenciar a los protagonistas y... Joder. Porque es... No sé. No nos va a gustar. No nos va a gustar el estilo acuarela. Y bueno. Y entonces estaba el cómic. Fue un mar de odio. Fue un mar de odio, sí. De odio y acete. Y en 2007 salió la película. Que está dirigida por David Slane. Y yo diciendo, este hombre me suena. A que no sé qué película más ha dirigido este hombre. Sorpréndenos. Crepúsculo. Dios. O sea, que el tema vampiro lo toca. Pero digo que es impresionante porque ves los vampiros de 30 días de oscuridad y luego ves a Crepúsculo. Y te indignas. Y no me digo que no se parecen en nada. Pero unos brillan, otros comen gente. Pero aquí porque Crepúsculo está basado en los libros. Ya, pero una persona que hace esos vampiros que luego se digne a dirigir Crepúsculo. Pero ahora le dijeron, ¿quiere un vampiro homosexual que se... Que cuando ve la luz brille. Como si no se suda. Le va a poner una piñata como si fuera un pez gato. Claro. Pues le tiene que poner guapo y mariconesco. No, pero bueno. Es la otra sí que tiene una piñata como si fuera un pez gato. Pero Crepúsculo la serie o la película Crepúsculo? ¿Toda la saga? Toda la saga. Madre mía. Se ha coronado, ¿eh? Y que ahora estaba dirigiendo una serie de televisión. Pero no me acuerdo cuál ahora. La de Aníbal. Aníbal Lecter. Iba a decirte que se iba a dirigir la nueva serie que hace Bill Cosby. De la nueva hora de Bill Cosby. ¿Se llama así? ¿Va a salir otra vez? Sí. Es muy grande. Es muy grande. Está vivo y va a volver a la tele, amigos. ¿Cuántos años tiene? ¿90? No, 80 va a tener una aparición estelar. Va a ser el Yayo. El Yayo Cosby. Y que bueno, digo, en la película los actores más conocidos son Josh Harner. Conocidos por películas como Pearl Harbour, el Castle Levy y toda esta gente. Luego... Hombre, Pearl Harbour le hundió la carrera, ¿eh? Porque... Hombre, pues hizo cosas buenas después. El Castle Levy también me gusta. Ya, el Castle Levy está bien, pero Pearl Harbour es un expediente, se cuenta mal. O sea, en tu filmografía es una putada. Bueno. Se llevaría un pastón. Sí. Hombre, el pastor se lo tiene, claro. Y sale con Ben Able. Hombre, con Ben Able. Oh, magnífico Ben Able. El próximo Batman. El próximo Batman. O sea, ves. Sí, no sabe de qué salía. Y luego también sale Melissa George, que yo solo la conozco porque sale en la morada del mal, que es la esposa. Ostras, esa la he visto yo. Esa... 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 Que es el de Linterna Verde, que es como una casa embrujada. Sí, que... Que está basada en hechos reales. Ah, ya sé cuál es. Bueno, es el que está basada en hechos reales. Se supone que la casa está maldita. ¿El Ryan Reynolds este? Sí, hay un espíritu, ¿no? En el garaje que posee al marido, no sé qué movilidad, ¿no? Sí, un espíritu. Correcto. Que hay un cementerio indio, no sé qué. Sí, el cementerio indio debajo. A los indios le dan por los mismos, ¿eh? Mira qué flas pocas que he visto. Voy a putear a la casa. ¿Pues hay otro cementerio indio en el resplandor o en la... O en el resplandor? No, en el resplandor no. Uy, cómo abusan del cementerio indio. En el postergase puede. En el postergase, creo que era. Es lo que tiene que vivir en allí a Carlos. Pues que la chica aquí era la esposa de Ryan Reynolds. Luego sale Ben Foster, que ha hecho cosas como en X-Men 3, hacía de ángel. Pero bueno, que sale también... No, porque ha salido en Rock Band Mountain, creo que no, en esta. Rock Band Mountain. En, ¿cómo se llama? Esta de los... Bueno, hace las películas donde se tocaban el pito, salía él. Y que luego sale, pero sale muy poquito. Cortaban. Claro, señor. Sale... Sale... Doble de pito. Bueno, que estaba la señora. Sale Manu Bennett, que es Kriksos. ¿Qué gran hombre, Kriksos? ¿Y sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Sale al principio. ¿Sí? Es el compañero suyo policía. Sí. El que luego está ahí con la familia y... No, se lo cargan al principio. ¿Ah, sí? Que tú... Es una mierda. Y dices, Kriksos, acaba con él. Es que bueno, no me acuerdo eso. Son de ese tipo de personas que salen al principio, que no te acuerdas que no salió en una película. Que duran cinco minutos. Yo creo que salía un tío que se cargaba ya a su familia. Yo es que la vi, no hace mucho tampoco. Ese no es. Y me recuerdo a mí mismo diciendo, saca la espada ya y acaba con todos. Por favor. Y que bueno, hablando un poco del argumento, es que están como en una ciudad, bueno, en un pueblo, en Alaska. En Alaska, sí. Y entonces Alaska tiene tres meses, bueno, 30 días al año de luz total y 30 días de oscuridad total. Sí. Y entonces los vampiros se enteran y tal y van allí a... Les ha costado un rato, ¿eh? No enterarse de que habrían alas con una ciudad así. Hay 30 días hábiles y 30 en Áviles. Pero eso tiene que ser un cuidad, tiene que decir, pues vamos allí, comemos y ya nos vamos. Pero vamos. Porque allí no hay nada más que nieve y mierda. Ya. No es una puta mierda. Y entonces por eso los vampiros van allí aprovechando los 30 días de oscuridad para ponerse las botas todo lo que quieran. Pero esos vampiros son muy raros, ¿no? Porque se vienen hablando y hablan como raro, claro, con los dientes. No hay un idioma de esos vampiros. Pero hablan. Porque luego también hablan normal. Sí. Comunican con las personas. Pero luego tienen como un lenguaje... A lo mejor es el romaní. El romaní. Vienen de ahí, ¿eh? Y hablan de ellos. Y hablan entre sí. Así. Y por eso sí, es una película bastante gore, en plan cuando matan a los gentes y tal. Y una escena a resaltar, que aparece muy pocas veces, que sale una niña vampiro y le revientan la cabeza con un hacha. Le revientan la puta cabeza con el hacha, correcto. Que yo me quedé en plan, madre mía, ¿eh? Porque siempre dicen que hay como un tabú en plan en las películas de zombies. De niñas. Que nunca matan a niños. Que no hay niños zombies. Pues aquí se lo pasan por el forno de los cojones. Como la transformaba, le morían y ya está. Le morían y ya está, sí. Este de unicef, ¿eh? Porque vamos. Y bueno, y luego ya está el final. Pero no vamos a spoilearlo. Y ahora hablo un poco de diferencias y parecidos entre el cómic y la película. Primero las diferencias. Que es que, por ejemplo, en el cómic, la chica y el chico, desde el principio no han llegado a romper nunca. Son el serif y la ayudante. Y en la película sale como que están enfadados y tal. Que es un poco para meterle el argumento romántico. Te salvaré. Porque todas las películas siempre tienen que meterle el rollo romántico. Porque a algún lado hay algunas películas que se pasan y las películas se tiran con Era como las españolas el sexo, bueno. Ya, es que hay algunas películas que se pasan con el rollo romántico, ¿no? Claro, pues, venga, enseña al conejo otra vez. ¿Cuáles son las que nos indignábamos que salen casi todos los amorillos? En Harry Potter en unas, tanto ratos de... Ah, sí, en la... Espérate, en la sexta. Que la vi el otro día. Correcto. Estás siempre ahí que... Apenas son más freaky. Qué macotas, ¿eh? Oye, que es magia, ¿eh? Que no es amor, que pasa... Tenemos 17 años, un primer pareja por la borde, ¿eh? Pongo el pastel candy ese o lo que sea, alguna de estas de los amorillos, del Nicolas Cage, de Nicolas Cage, que siempre está de... ¿Nicolas Cage? ¿De amor? Pues tiene unas cuantas ahí. La búsqueda... Una o ninguna. Nació el atresor. Se nos está yendo la pizza. Dejamos a Patrick un minuto. Qué bueno que... Por eso que la pareja en el cómic... Es noche de brujas. Le he besado a satán o algo. Bueno, qué... Tío, que la... Qué cabrón. En el cómic la pareja está junta y en la película, ¿no? Luego, en el cómic te ponen como una historia aparte, como que saben que la gente va... Como que saben que una pareja de personas averigüen a ir los vampiros allí, al pueblo. Y entonces va uno con ellos, con una cámara de vídeo, para grabarles. ¿Y cómo se enteran, si se puede saber? Porque es que en el cómic se han estado mandando como cartas todos los vampiros para quedar allí. Oye, vamos a hacer una quedada, te vienen en Macrobotillón. Macrobotillón. Y no sé por qué, se enteran estos dos. Y entonces van como para... Cuentan algo así como que, sí, como... Y entonces se supone... Uno se iba siguiendo o no sé qué. Porque había pasado en otro pueblo antes y había sobrevivido. Pero en la película no me... En la película hay uno que es como... Vampiro rico. Aparece uno al principio. No, pero ese es como el delante de los... El delante, ese sí, pero no sé dónde salió. Pero es que... No sé si en la película me explicaban eso como que había pasado en otro pueblo. Sí. Y que... Alguien había sobrevivido y lo había puesto por internet. Lo que digo, que en el cómic, el este, es un vampiro. El forastero. Sí. Vampiro, vampiro. Vampiro, vampiro. Vale. Y luego también en el cómic, que a lo mejor también porque no puedes hacerlo en la película y en la película así se puede, los vampiros hablan todo el rato normal con la gente. Y cuando hablan les entiendes y tal, porque hay partes en la película cuando se comunican entre ellos. Tú no sabes lo que se dicen. Solo les entiendes cuando hablan a las personas. Que por eso también, yo qué sé, si lo pones en un cómic y le pones en un plano nomatopeyas y ya está. Claro. Con la boca llena por bueno. Y otra cosa que no entiendo es por qué hacen, porque no sale en el cómic, que el protagonista tenga asma. Sí. Porque es más emocionante. Este comido. Para que te encuentres rápido. Para que te de más ansia o hay angustia. Pero bueno, luego ya para terminar, yo creo que es una buena adaptación del cómic a la película. Porque... ¿Qué es la idea, Patrick? Goro, estoy contando. Ah, vale. Ah, hay que preguntar otra cosa. Que digo, que el libro tiene como muchos tonos negros, tiene muchos... y capta muy bien la atmósfera de la película del cómic. Luego también, el principio y el final son idénticos. Sí. Porque al principio salen como que encuentran como unos móviles que los han quemado y los han entrado como en un... en la nieve y tal. Que yo pensaba cuando vi la película, pensaba que se habían sacado eso de la manga y sale en el cómic. Y al final es idéntico, idéntico, idéntico. Igual. Está clavado, que también si el cómic tiene ese final, lo suyo es que por lo menos respetar el principio y final. Luego el medio es... te meten más cosas cuando luchan contra los vampiros y estas cosas. Que los cómics te lo pasan como más a pasad en plan... los vampiros han matado a todos los del pueblo. Y aquí te van poniendo como las muertes como más... de una en una. Pero por eso lo hacen para que te ocupe tiempo. Pero se refugian también en la casa esa. Sí. Ah, sí. Y están ahí hasta que... Lo que pasa es que se refugian en la casa y de la casa salen ya al final. Lo que no sale es lo del aserradero. Ah, ya, ya. Sí, ya acuerdo. Que por eso es que eso es la mitad. Pero... Y por eso y como... Y en el cómic hay un montón de sangre y esto y también lo respetan en la película. Pero no me cuadra, coño. Alaska es Estados Unidos. Allí tiene que haber siete jopetas por persona. Claro, de las casas. Es que en el cómic sale que al principio es que le disparan en la cabeza y no les pasa nada a los vampiros. No jodas, sí. Que solo los puedes matar si les cortas la cabeza. Tócate la poña. Pues la con la chalou. Y lo descubren porque va un vampiro de fuera y se cabrea con otro vampiro y tal. Y lo decapita. Y le decapita de un puñetazo. Y entonces se dan cuenta de que lo que hay que hacer es cortarle la cabeza. No porque les dispara, les hacen de todo y... Pero si le pegas un tiro en la puta cabeza con una escopeta y se queda de culo, no se queda un poco en plan. Eso sí, pero no a los matas. Pues nada, escopetazo. Y de hecho hay un par de escenas en el cómic que le pegan tiros en la cabeza y no... Y no se que dicen también las lampas ultravioletas como en la película y la abuela aquí. No. O sea, solo con la... Es que todo lo que es la mitad es con los vampiros y esto. Vamos a comprar linternas ultravioletas que son súper útiles. A ver si nos dan que hacer de huevos a todos. No, era la abuela que tenía una plantación de marihuana ahí en su casa. Y con la... Entraba la mano ultravioleta y las enfocaban ahí. Porque tiene cáncer. Sí. Pero bueno, que a mí me gustó mucho eso. Sí, está bien. Es una buena adaptación. No sabía yo que tenía el cómic. Me leía el cómic y ya está bien. Te lo lees rápido. Son ochenta y tantas páginas. Fresquito. Así que bien. Y luego habíamos... Y ya está. Y ahora va... Ya vamos a estar terminando. No te mojas en la adaptación. Pero si nadie ha puesto una nota, ¿por qué lo tengo que poner ahora? Porque te ha preguntado ahora el dueño de... Además, lo mismo es una adaptación, por ejemplo. Porque me gusta, como has dicho, que es tan buena, Patri, para ternos una idea. Pues un ocho. Gracias, Patri. Por el cuote de antro, chocón. Esta noche ya me va a dar tranquila. Vale. Bueno, Bill. Preguntitas. Aquí preguntitas. Vamos a terminar. ¿Qué cómicas? Y yo voy a hacer aquí Patriachica. Aquí nada más que mierdas extranjeras. Producto español mejor que el de Japón. Y babilla. Mortadeli Filomon, amigos. ¡Oh! Canta, gorro, canta. Venga. Si no te la sabes. No me acuerdo. Que te fallas. Bueno. Mortadeli Filomon. La primera edición salió el 20 de enero de 1958. John continúa. Y la editorial es Bruguera. ¿Qué era la editorial Bruguera? Era un tenista muy bueno, Bruguera. ¡Qué bien! Su creador y guionista y dibujante principal, Francisco Ibañez. Sí. Ese hombre, Paco Ibañez todavía. Es que firmaba ese Ibañez. Sí. Y nada, y los archiconocidos personajes principales que son Mortadeli Filomon, el Super, Ophelia y el profesor Bacterio. Sí. Eso es. Eso es así. Y luego estaba el malo ese, el Brutus ese que le he pegado de vez en cuando. Pues ese, por culo. El de la cárcel, ¿no? Sí. Pues nada, es una historieta humorística de Francisco Ibañez, como he dicho anteriormente. Dice que es la moda popular que tiene. Sí. Sí. Porque las demás las conocemos, pero... Rompetechos es de Ibañez, ¿no? ¿Super Lope de quién, eh? No lo sabéis. Yo lo he también. El Botones Acarino. El Botones Acarino. El Botones Acarino. ¿Os acordáis que salía al final del comi? Siempre había uno de Botones Acarino, que es lo infumable, pero bueno. Le pasaban graciosas y aventuras. Hombre, ya, sí, sí. Siempre la ha liado parda, ¿no? Que tiene cabreado ahí al... Pues bueno, Morton es firma, que va que son dos agentes secretos de la tía. De la tía. De la tía. No funciona, o se pasa, o no llega. La liaba partísima, el bacterio, ¿eh? Se pone mi Martadero, era el rey en el disfraz, ¿no? Sí. Luego Filemón era como el más práctico, aunque luego siempre le pasaba todas las putadas a él. Se las comió todas las putadas. Se las comió todas las putadas. Y luego... Mortadelo. Que... Que era el amado. Que era el putado del disfraz, disparaba a serpiente y... Sí. De lámpara. Bueno, Mortadelo es que siempre con... De escopeta. Siempre con la liada parda y le pasaba todo lo malo a Filemón. En la que la liaba era Mortadelo. Pero siempre les pasaba... Era estilo Corbe Camino. Siempre les pasaban cosas. Se caían, les explotaban cosas en la cara. Pero Filemón estaba muy puteado. Encima la Ophelia iba detrás de él. O sea, que con eso te lo digo todo. O sea, que más pute no se puede estar. Pero bueno, yo qué sé. Pues la única tía que salía, pues no está mal que la única tía de todo el comité tire. Eso matarte a pagar, bueno. Claro, claro, claro. Pero se te tira una vaca burra encima, pero no vas a nada. Esta serie es tan cojonuda que no solo tiene adaptación al cine, sino que también tiene serie de televisión. Magnífico. Que la echaba en Antena 3. Es verdad, es verdad. La vea yo por la mañana. Yo la vea por la... ¿Cómo era? Sí te la sabes, eh. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¡Vente arriba! Buscad el vídeo y ponemos la cafecilla. Y son 26 episodios. Aunque claro, como hemos hablado otras veces... Parecían más, eh. Parecían muchos más. Hemos dicho otras veces, cuando eres pequeño parece que te ponían ahí 50.000 millones de episodios. Sí, qué pasa, que lo veíamos 20 veces todo. Sí, luego era nada. 26 episodios de nada. Pero bueno. Luego, a principios de los años 70, lo que se estrenaron fueron muchas películas, pero de animación. Sí. Como de Anter y Jovel y de estas cosas que salieron. Yo no he visto ninguna. Una de ellas... Yo no he visto la serie y me he visto el cómic y ya está. La más famosa así fue la del Armario del Tiempo. Que bueno, tampoco es así muy conocida, porque todo el mundo ha visto mucho la serie de televisión. No, digo, lo del Armario del Tiempo me suena haberme leído el cómic. Ah. No, es que... El TVO. Sí. Y de ahí hicieron una serie, o sea, una película, pero de animada, ¿no? Bueno, y también videojuegos. Y videojuegos, sí. Y un montón de cosas. Hombre. Ha habido una aventura gráfica muy chula de Morta y el Filemón. Sí, una aventura. Morta y el Filemón es lo que más hemos expandido del cómic español, ¿eh? Sí. Producto nacional. Producto nacional. Made in Spain. El jamón y Filemón. Ah, por allá. El jamón y Filemón. Y bueno, su adaptación al cine. Que fue con la gran aventura de Morta y el Filemón. Que se estrenó en 2003. Sí. Que está dirigida por Javier Feser. Y salían Benito Pocino en el papel de Mortadelo. Y Pepe Villuela en el de Filemón. El de Aida. Que repitió. Que repitió en la segunda Pepe Villuela. Y Benito Pocino, pues no. Y no sé por qué, porque el tío era feo de cojones y le quedaba con un guante en papel. En la segunda sale el Nen. El Eduardo Soto. Nah. Pero a menos eso que el... Con Mortadelo. Llamadme loco, pero... ¿No? No lo sé. En general no lo sé. ¿El Nen? El Nen. No, Benito Pocino. El otro. Ah, sí, no lo sé. Digo el Nen, ¿no? ¿Y por eso lo cambiaron? En general no sé. Pero es que le quedaba como un guante macho al otro. Ya, ya, pero ahora me suena que... Yo creo que murió. A ver si estamos aquí... No lo sé. Yo lo he hecho... Bueno. Aquí insultando su memoria. No, estamos diciendo que con lo peor que era y se me ha muerto, pues somos unos cabrones. Doble cabrones. Me suena que murió. Es que yo creo que he leído por ahí que hubo muchas disculpacias entre Pocino y el director y demás. Y que, vamos, que lo pulieron. Lo que no sé si luego se moriría o no. No lo sé. Y por eso buscaron luego al Nen de Castefa. Al Nen de Castefa que es horrible para el papel, pero bueno, sí. Pero he conocido. Pues de esto de la calaña de la televisión que te dije meter al... Pues uno del momento. Pues uno del momento y ya está. Pues sí, mira ahora como se hinchan todos estos hace películas. Los que son de moda ahora, pues hacen películas y se llenan los bolsillos. Lo que hace mucho con eso es que doblen películas. Claro. El famoso de la época, pues tú podemos ponerla a doblar. O, tío, estos deportistas también. Que la primera película de Martín y el Firmón va sobre como un dictador. Yo no me acuerdo. Sí, que era así como... Era malísima. Como una parodia de Franco, se puede decir. Es la primera película... Como que iba... Sí, sí. Y que iba a edificar todo el mundo. Porque salían ejércitos de escayolistas y de albañiles y tal, de cachondeo. Yo qué sé. La primera película está bien. A mí me gustó más. Y la segunda era como que querían desecar el mundo. Sí, me suena a la máquina. Ahí en medio del desierto, ¿no? Sí. Eso me suena a mí. Y, pues, bueno, que sale... Te ponían todos los gags típicos del cómic. Cualmente se transformará... Pero bueno, tampoco se puede... Que si un guatero le daba un invento que iba mal, que si lo típico. Pero si no es el 2003, pues tampoco le puedes pedir pedazos a la hormo de cine español. De que se transformen un montón de cosas porque no... No, no, no. No estaba... Bueno, ahora ha estado. Ha salido ya Cipizar, pero ya no. Sí. Y la... Esa es la canica. Lo hemos hecho mejor de las posibilidades. Por encima de nuestras posibilidades. Sí. Y bueno, chavales. Vuestros sueños hechos de realidad porque a finales de este año... No es la tercera película en 3D, ¿no? No. ¿En 3D? Sí. Muerta de Elifilemon contra Jimmy el Cachondo. ¿Pero esto es que tiene... ¿O qué? Hombre, cuando lo sigues sacando es que vende la entrada. ¿Contra Jimmy el Cachondo? Sí. Pues a lo mejor esto es como una película... Sí, sí. De torrente saca recaudaciones en la quinta. Pero de poquera no paga ni a Blas, el tío. Aquí se va a tomar. Se saca los cameos, 50.000 cameos. Todas las... No cobran ni Dios y tocan al Dios. Todas las ayudas del Ministerio de Cultura pagan Muerta de Elifilemon en 3D. Madre mía, qué bodrio, muchacho. Hombre, no lo hemos visto aún. No, vale, vale. Otras cosas... Otras cosas de Mortadelo y Elifilemon. Pero Mortadelo y Elifilemon le pega, pues, el cómic. Es que, macho... ¡Te veo! Te veo. Te veo. ¿Y el qué le ves? ¿Te has quedado loco, Igor? ¿Qué te has quedado? Pues también como el... Pero tiene más viñetas. Como Mortadelo y Elifilemon... Hombre, es que en una película no tiene ninguna viñeta, Oro. Ya. Tiene más cuadritos. Te está dejando... ¡Madre, cállate! Con Mortadelo. Con el título de Mortadelo y Elifilemon también había un musical. Que era Mortadelo y Elifilemon, el musical. Que se lo estrenó en 2008. En el Teatro Campocón, en Oviedo. ¿Y cuánto duró eso? En el Teatro Tivoli, en Barcelona. ¿Eso duró mucho? Había que pagar para ir. Dos, tres semanas. Sí. Si es de Gratelo. Otra cosa que pagar, no sé yo. Pero es que hicieron dos obras. También hicieron el fantoche de la opereta. Y ahí ya murió porque se ve que no iba ni su padre a verlo. Luego también, videojuegos. O sea, que era un videojuego de Mortadelo y Elifilemon. Sí, el que te he dicho yo. La aventura gráfica era muy conocida. En 1980, para las plataformas de 8-bit. Se veía Mortadelo estupendo. Para Spectrum. Sí. Vamos a matar con lo de la exclusiva de que tenemos películas este año. Vamos a matar a Villas. Para Windows, aventura gráfica. Sí. Ah, vale. No, que dices que era esa. No, de 8-bit estaba Spectrum, amiga. Pocas cosas más. Bien improvisado a Villas. Y poca cosa más de Mortadelo y Elifilemon. Bueno, pues ya está. Yo creo que sí, ¿no? Ya hemos hablado de nuestras cuatro series. Y bueno, ya que llevamos tiempo ya lo mismo da. O sea, que digo, a ver, cada uno elige tres series. La primera se lleva tres puntos, la segunda dos y la tercera uno. Bien. Porque como si elegimos solo una serie y todo el mundo vota la suya, pues vamos a hacer así. No podemos votar la nuestra, ¿no? Sí, pero... Bueno, sí, sí. Sí, pero vas a quedar como el ajete. Vale. A ver, Luis. De peor a mejor. ¿De peor a mejor? De peor. Sí. ¿30 días de oscuridad? Sí. Mortadelo y Elifilemon. Sí. V de Vendetta. Sí. Y la mejor de todas, Pacific Rim. Eso es, eso es. ¿Villa? Estoy dándole una vuelta, a ver. ¿Pacific Rim es la última? Sí. ¿La peor? Sí. Me voy a decir mierda a eso. Sí. Luego... V de Vendetta. Cabrón. Está contrario que yo, venga. Mortadelo y Elifilemon. Sí. Y 30 días. Y 30 días de oscuridad. Goro. Pues 30 días de oscuridad, la peor. Pues si no la has visto, hijoputa. Pero por eso tiene... Venga, no. Venga, no. Venga, no. Está muy tocado el tema de los vampiros. De Drácula. Está muy visto. Drácula negro. Y Pacific Rim, yo creo que también está muy tocado el tema de que los portales que se cuelan monstruos y cosas así, se abren... Sí. Yo creo que sí. Y en otra película que toque ese tema. Es un tema muy manido. Pues se te cuelan en la de los Vengadores, te cuelan por un portal. Luego también se te cuelan... Pero es un robo gigante lo que lucha en los Vengadores. Pero o sea, ¿quién se va a traer? Los diminutos se cuelan por las rendizas. Los diminutos también. Pero eso no es un portales. Bueno, y luego voy a decir Mortadelo y Elifilemon, que es un clásico español. Por favor. Y extrañamente voy a votar V de Vendetta. No sé por qué. La mejor. O sea, que el único que va a votar su serie primera soy yo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo la última V de Vendetta. Luego voy a votar Mortadelo y Elifilemon, 32 oscuridad y Pacífico y Elifilemon. Anda. Luego ya sumamos los puntos porque si no nos vamos a tirar aquí hasta mañana. Y ya cortamos. Bueno, despedidos todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós, chavales. Adiós. 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 Adiós.